¡Suscríbete al canal! Se han suministrado más de 30.000 dosis a niños. Veía el otro día un tuit que ponías mandando audios a los papás que están vacunando a sus hijos. Las vacunas salvan vidas, también veía por ahí. Bueno, contanos un poco. Primero, ¿el número es alentador? ¿Cómo se viene desarrollando? Es recíproco, ¿no? Feliz año. Es recíproco porque tener estos espacios para seguir charlando el tema, para nosotros vale oro. Vale, sé muchísimo. Bueno, de vuelta, feliz año, gracias por la invitación. Y bueno, a ver, arrancó la vacunación para nuestra gurizada entre 5 y 11 años. Se han dado, como decías vos, 30.000 dosis ya, de los que se han agendado cerca de más de 100.000 gurises. Es un número, es un buen número, ¿no? Es un buen número, partiendo de la base de que los niños son parte de la situación, parte de la pandemia. Después podemos charlar sobre esta variante Omicron, ¿no? Las dudas que van teniendo los padres. Sí, el tema de mandar de audios a los padres para que lo escuchen los gurises. Los hijos de amigos, que son hijos, son como hijos propios. Y bueno, es parte de todo. Así como decían al comienzo, ¿no? Cómo se ha cambiado, se han variado los vacunatorios para los gurises, ¿no? Con el helado, con el libro. Que no sea una experiencia traumática, como es una punción, una vacuna. Acá pasa lo mismo, ¿no? Esos mensajes de aliento, de que va a estar todo bien. De que los niños sepan que se van a ir a vacunar, que ellos sepan que lo que les puede molestar o no, así como vos hablás también del método de abrigo, y que ellos manejen la situación. Vos le hablás y le decís, mirá, vas a ir a un vacunatorio, te vas a estar esperando, un vacunador, un vacunador, lo único que te puede molestar es un pinchacito, nada. Y bueno, pasó con mi hijo ayer, que lo llevamos a vacunar, que se portó como un campeón, Nacho, divino. Y ellos vienen a la situación. Hay que manejarlo, creo que hay que manejarlo de esa manera. Y bueno, lo mismo, ¿no? Para arrancar, transmitir tranquilidad a los padres, que la situación sigue siendo, no ha cambiado con respecto a la morbid mortalidad de los gurises. Si bien esta cepa es más contagiosa, se han disparado los casos en todo el país, y los gurises no están exentos a ellos. Se han duplicado las consultas, lo que le han sido las internaciones, pero no ha aumentado lo que es la gravedad con respecto a la franja de tareas pediátricas. Agregando lo que decías eso de los niños, cómo se sienten en el momento de ir a vacunarse, el otro día estaba muy atenta mirando el noticiero que mostraban cómo eran los niños cuando iban al centro vacunatorio, más allá del regalito y demás. Es como que tienen súper claro lo que está pasando, ¿no? Y hace dos años y pico que estamos con esto, ¿no? Es como que son conscientes de que necesitan de la vacuna o que, bueno, lo que están haciendo es para ellos. Y esta pandemia a ellos le ha pegado de una manera, además de salud a salud, viéndola de manera integral. Se le han cortado la presencialidad de las clases, sus espacios de sociabilización, los clubes, la pelota, la secuela de edad, no sé, los lugares donde ellos se juntan a ser ellos, a crecer, a ser niños, ni que hablar a nuestros adolescentes también, ¿no? Que ahora, en este contexto de vida normal, yo creo que uno de los objetivos para 2022 es que ellos no vuelvan a perder esos espacios. Pensando en el inicio de clases, que no se vuelva para atrás, ¿no? Para mí para atrás es que no tengan la interacción, la presencialidad plena, que no tengan los espacios deportivos, recreativos, que tengan una vida normal. Y sí, me parece que la vacunación en eso, nos va a ayudar siempre que vaya de la mano con un cambio de protocolos o viendo el tema de los testeos y las cuarentenas, de que ellos tengan su vida normal. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y por qué vacunar a los niños? Si contagian y pueden contagiar. Bueno, a ver, esto no es una gripe, no es una gripe común, ¿no? Este coronavirus, si bien ha tenido diferentes mutaciones, y más allá de que no ha tenido una repercusión severa en la franja pediátrica, como sí ha sido en adultos, el mensaje es el mismo, ¿no? Que decían ustedes, los mayores de 18 años tenemos que tener las tres dosis para afrontar esta enfermedad de la manera mejor posible, con la menor cantidad de síntomas, que evite en un 90 y pico por ciento el ingreso a CTI, los fallecimientos. Y los niños son parte de esta problemática. El virus, ¿no? Busca ese reservorio biológico que pueden ser los niños. Y también tenemos que pensar de que en el futuro, ¿no? Siempre se habla del síndrome COVID prolongado, de la parte... El post-COVID, se está hablando mucho del post-COVID en niños. Exactamente, que vamos a valorar en un futuro cercano. No hay ninguna contraindicación, no hay ningún elemento científico que prohíba no ofrecerle la vacuna a esta franja entre 5 y 11 años. Esta vacuna está estudiada, ya está en una fase, en fase 3, en fase de aprobación, donde, por ejemplo, en Estados Unidos ya se han dado cerca de 9 millones de dosis pediátricas. España ha dado más de un millón de dosis también pediátricas. Y se ha visto que el beneficio, el costo-beneficio entre los supuestos efectos adversos de la vacuna y lo que deja el COVID es ampliamente beneficioso que nuestros úlices se vacunen. Sin perder la calma, sin salir corriendo, sin enloquecernos, ¿no? Pero la recomendación, menos mía, es que se vacune. ¿Cuáles son esos efectos adversos? Bueno, en realidad, los efectos adversos que puede generar el COVID, se habla tanto de las miocarditis o de las lesiones del músculo cardíaco, que sí puede generar este virus, que la vacunación, que es que la vacuna como medicamento se estudia, hay una vigilancia epidemiológica, farmacológica, también, ¿no? El tema de lo que puede generar, sobre todo, en los niños, ¿no? Al priorizar los niños con comorbilidades, ¿no? Los úlices asmáticos, con enfermedades respiratorias crónicas, los que tienen las condiciones neurobiológicas, como el trastorno del aspecto autista, el síndrome de Down, ¿no? Algún trastorno de inmunidad, los úlices con obesidad, obesidad mórbida, ¿no? Son los que estamos priorizando para vacunarlos. Y bueno, y no es inocuo en los niños. Han habido internaciones, han habido ingresos a CTI. Desde que empezó la pandemia, cerca de 83 niños, o al menos es lo que decía el informe del ministerio, han estado por CTI. Y bueno, la idea es bajar esos números. ¿Cuál es el número hoy de niños contagiados con COVID hasta la actualidad? Bueno, hoy, al 2 de enero, estaban cursando la enfermedad un poco más de mil niños. ¿Y cuántos de gravedad? Y no, de gravedad, en realidad, desde que empezó la pandemia, han sido 83. A lo que voy, ¿no? Y la idea es transmitir tranquilidad. No ha cambiado la dinámica de este germen con respecto a la moro y mortalidad en nuestros niños. Pero no es inocuo al momento de que puedan cursar la enfermedad a poder resistir a la internación y bueno, lo que hablamos de, pensando en el futuro, el COVID prolongado con el síndrome inflamatorio. Por lo cual, la recomendación de vacunarlos es clara, es una vacuna segura, efectiva, adecuada para la edad pediátrica. ¿Interacción con otro tipo de medicamentos o vacunas no tiene contraindicaciones? Lo que se recomienda es espaciarla 14 días entre el resto de las vacunas del esquema de vacunación que en pandemia y el mensaje también es que actualicen el esquema de vacunación de nuestros turistas. Así como decían que la polio el troncito de azúcar que ahora es inactivada y es en inyección, bueno, lo mismo, la responsabilidad del mundo adulto de que nuestros niños a cargo agarrar carne de vacuna, si tenemos dudas, llevarlo, con el pediatra, obviamente, llevarlo al vacunatorio y actualizar el esquema de vacunas y si se, con la vacuna del COVID, el intervalo de seguridad son 14 días. Bien, ¿se han detectado algunos casos en niños que pueden haber tenido algún tipo de efecto adverso luego de haber sido inoculado con esta dosis? Mirá, hoy leyendo las noticias, en nuestro país, digo yo, en nuestro país, de estas 30.000 dosis hubo un episodio de una convulsión que se está escribiendo. Pediatra Rosel. Pediatra Rosel, sí, pero parece que es un debut epiléptico en un niño, pero no está relacionado con la vacunación. Perfecto. ¿Y qué pasa, perdón, con el post-COVID que también hablabas recién y que en estos días los pediatras están hablando mucho, están siguiendo de cerca los casos de los niños? ¿Qué es el post-COVID? ¿Por cuánto se puede prolongar? ¿Y cómo están trabajando ustedes y atendiendo los casos para, bueno, atender a esos niños? Bueno, bien. En realidad, eso va a quedar supeditado a las posteriores consultas en policlínica con el pediatra tratante, ¿no? Valorando el crecimiento y desarrollo de los guríces. Eso es fundamental. Y bueno, y en base a eso, ver, ¿no? La aparición de alguna miocarditis como enfermedad insignia de este COVID prolongado, de lo multisistémico. La idea tampoco es alarmar de que esto es algo que va a suceder, ¿no? Es algo que ha sucedido, pero nos tienen alerta, por eso recomendamos la vacunación, ¿no? Entre 5 y 11 años, más allá de los de 12 a 17 años también, ¿no? Lo vamos a seguir de cerca, este tema, ¿no? Es decir, cada pediatra con sus niños al momento de la evolución en policlínica. ¿Por cuánto se puede extender? Bueno, lo que se está viendo, lo que se supone, esto puede ser en meses o años, ¿no? Sobre todo entrando en la adolescencia, hasta los 10 años. Hablemos un poco de esta variante Omicron, que es la que estamos haciendo todo el tiempo, que es mucho más contagiosa. También, ¿cuánto afecta a los niños? ¿Si es verdad que también los contagia más o es porque la cepa es así? Yo creo que lo que hablamos recién entra en la dinámica de lo que es la pandemia, ¿no? Se ha visto, sí, que esta cepa es mucho más contagiosa. Se ven en los casos, en la casuística, los datos que presenta el ministerio, en el contexto de una vida normal, ¿no? Estamos haciendo vida normal los primeros 15 días de enero donde fronteras abiertas, turismo, ¿no? Fiestas en el este masivas. Y eso, ¿no? Playita uno a lo del otro. Bueno, vida normal, ¿no? Menos igual de la fiesta. Que diga que tiene un amigo que no vio del este contagiado o no tiene amigo, ¿no? Como dice el meme. Pero en realidad es eso, ¿no? Volviendo a la realidad de que vida normal, como vida normal y bueno, y sí, y la dinámica, yo creo que no hay que enloquecernos, no hay que perder la calma, ¿no? También el mensaje que está bueno dar es no perder la calma al momento de la consulta, ¿no? Sobre todo nosotros en pediatría, si tenemos un niño o una niña a cargo, ante la aparición de síntomas, lo primero siempre es la consulta telefónica, ¿no? La consulta telefónica. No llevarlo al centro de síntomas. No llevarlo, si el comienzo es con tos, moco, un poco de fiebre, ¿no? La consulta telefónica. Yo sé que estamos un poco saturados en la parte telefónica, el primer, la primera línea de defensa, ¿no? Ante la aparición de dificultad respiratoria, cuando los padres no los ven bien, que los primeros no los ven bien, bueno, ahí sí se puede consultar. O si tenés dudas. Cuando hay dudas, sí hay que poder llegar a puerta de emergencia. Pero si los padres que manejan la situación que saben, que conocen, que ante síntomas leves es hacer la consulta telefónica, ¿no? Y ahí recibir la derivación o el asesoramiento, o si es necesario, ¿no? Que ese niño no se quede ahí y haya que trasladarlo o que lo vaya a buscar a la emergencia móvil, es lo primero, ¿no? Siempre nosotros como mundo adulto, después nosotros como adultos es sentido común, ¿no? No voy a entrar en eso, pero la idea es transmitir, repito, es transmitir tranquilidad donde estamos parados, esta cepa es más contagiosa, sí, y los gurises entran en la dinámica, pero, en la dinámica de la pandemia, pero no ha habido un aumento. ¿Los síntomas son más leves o no tiene por qué? Los síntomas siguen siendo los mismos, ¿no? Es decir, no ha habido un aumento o aparición de otros síntomas, ¿no? que nos salgan de la cabeza. Porque uno piensa, nosotros con las tres vacunas, yo por ejemplo, las tres vacunas, la verdad es que la pasé bien, digo, no es que tuve muchos síntomas de COVID, pero digo, quizás la falta de vacuna o hasta el momento como muchos niños no se han podido vacunar o porque va a llevar un tiempo, digo, que los síntomas sean más severos, quizás, no tiene nada que ver. No ha aumentado la severidad, los síntomas se sigue manejando lo mismo, síntomas respiratorios, tos, un poco de moco, fiebre, decaimiento, estamos viendo también mucha, que después se corrobora con la paraclínica, mucha gripe también, eso también, el decaimiento, dolor muscular, pero no aumento de síntomas o aparición de otros síntomas que transmitan más gravedad. Bien, maternidad obliga a nobleza, maternidad, ¿qué pasa con las mamás que tienen bebés, mamás lactantes, niños lactantes y tienen COVID-19? Se ha hablado mucho, no le des teta, ponete tapabocas solo para darle teta, después no te acerques, pero tenés que estar con el bebé, ¿qué pasa en esos casos? Primero, primero preguntarle a la madre qué quiere hacer. Qué bueno, reír. Te amo, reír, dime qué querés hacer. Sí, porque si se siente mal, si está con fiebre, si está decaída, no es el mandato de lactancia materna, teta, no, eso es lo primero que quiere hacer. Si ella quiere, si la madre quiere dar, de amamantar al niño y por ejemplo está cursando la enfermedad, sentido común, el uso del tapabocas puede dar teta, el uso del tapabocas, prenderlo a pecho, nada obliga ni justifica la separación, eso es lo primero. La lactancia materna tiene enormes beneficios y uno de los beneficios estamos viendo de que puedan pasar los anticuerpos en la leche materna, pero no contraindicar la lactancia materna. Entra a jugar, si dice la madre por temas físicos o decisión personal, no querer dar teta en la infección, usando infección o porque le da miedo de contagiar al hijo o no la pasa bien, bueno, eso es una decisión materna. Entramos a jugar mucho nosotros desde el momento de asesorarnos, mira, la evidencia es esta, la decisión la vas a tomar vos, en la familia, no hay que dejar a la pareja fuera, pero bueno, eso, lo mismo, manejarlo con mucho, con mucho, con mucho cariño, con mucha empatía, ¿no? Hay que ponerse en el lugar de esa madre de arteta, sobre todo nosotros que no le ponemos el cuerpo al parto, a la lactancia, a la cesárea. El Comité de Lactancia de la Sociología de Pediatría ha sacado varios comunicados, posturas, donde les favorece la lactancia materna en esta pandemia, se recomiendo. Bebés que están naciendo, no vayan a las casas a verlos, por favor, a toda la población, viste que eso también pasa y conozco casos que han nacido bebés y la gente va a la casa y tiene un hisopado pendiente, por favor, no, no lo hagan, no lo hagan, cuiden a esa mamá y a ese bebé, me parece importantísimo también hacerte la pregunta porque se ha hablado tanto, tanto, tanto y... Eso es mucho sentido común también, eso, ya a dos años, ya a dos años de la pandemia, a dos años y pido de la pandemia, hay cosas que ya está, ya las dejamos. Claro, si usted tuviera que decir cuáles son las recomendaciones, las recomendaciones siguen siendo las mismas. Exactamente, sí, a ver, podés tener... Viste que la gente... No, pero hay que repetirlo porque a veces parece que... A ver, llega un momento, claro, han habido cambios de protocolos, van a ser cambios de protocolos, nuevas variantes y genera dudas, se tendría que hacer una olla de grillo donde vos a veces no sabés para dónde disparar y bueno, ante la duda hay que preguntar, estamos para eso. Y vos tenés el Twitter abierto. Bueno, sí, yo creo que como red social es valiosísimo, ha sido, y más en tiempos donde la virtualidad, la telemedicina o lo no presencial estaba, era imperioso o estaba impuesto, está bueno, está bueno, nada suple la consulta. No, bueno, pero es una herramienta también. pero nada suple la consulta con el pediatra, con el médico tratante, ya sea o telemedicina o presencial. Las redes sociales tienen sus limitaciones y hasta ahí se ciega. Muchísimas gracias, Reira. Me quedaron algunas cosas pendientes, pero me estoy yendo a las embarazadas. Perdón, estoy con el sindicato de la maturidad full, pero no están dejando entrar a las mamás acompañadas a las consultas, las que están embarazadas. De hecho, yo hice todo el embarazo solita dentro de los consultorios y a veces también está bueno que los papás participen. Esto es un comentario así en general. Los desprendo a los dos de este pensamiento que tengo, pero lo quería decir. Gracias, Reira. Bueno, a las órdenes. Muchas gracias. Vamos arriba. Seguiremos en contacto porque hay mucho, hay mucho para hablar. Feliz año. Seguimos con la mañana en casa.